Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos en un nuevo video tutorial. Esta vez vamos a resolver unas preguntas que nos han hecho en nuestra fanpage y en YouTube con respecto a nuestro último video donde compartimos la pantalla de nuestro celular de formina alámbrica hacia el televisor pero en esta ocasión vamos a resolver una pregunta la cual es ¿Qué hago si mi celular no tiene la opción de compartir pantalla? Así que en este video vamos a resolver esta pregunta. ¡Vamos! Ok, una de las formas de proyectar nuestro celular Android hacia el televisor es mediante el cable MHL el cual se conecta al puerto HDMI del televisor. Ahora, para hacer esto tenemos que revisar nuestro celular si soporta esta conexión MHL para lo cual podemos descargar el aplicativo MHL Checker abrimos este aplicativo y chequeamos A ver En este caso nuestro celular indica que no tiene esta tecnología por lo cual no se va a poder conectar al televisor Otra de las cosas que hay que tener claro es si el televisor también tiene esta tecnología Para esto el puerto HDMI tiene que indicar MHL Entonces, si nuestro celular no cuenta con la tecnología MHL y por consiguiente si mi televisor es un webOS 5.0 o un 4.5 y tampoco cuenta con la conexión MHL ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es conectarlo de forma inalámbrica Para esto nos vamos a apoyar en un dispositivo externo el cual se va a conectar al puerto HDMI 2 de nuestro televisor y finalmente poder hacer la conexión inalámbricamente Nos vamos a apoyar en el famoso Chromecast Vamos a conectarlo Conectamos al puerto HDMI 2 Conectamos la alimentación Realizamos el encendido Para esto hay un botón acá Si en caso nosotros queremos resetear el dispositivo Chromecast mantenemos presionado durante 5 segundos hasta que en la pantalla se muestre Reset Ok, encendemos Se ha conectado hacia el televisor Ahora ya tenemos el Chromecast en nuestro dispositivo a través del puerto HDMI 2 Vamos a configurarlo Ok, ya lo tenemos conectado el Chromecast a nuestro televisor Ahora vamos a configurarlo Para esto previo El televisor y el celular tienen que estar conectados al mismo punto de red Convertinuemos A ver, vamos a seguir las indicaciones que nos da el Chromecast Descargamos el aplicativo Ok, vamos al Play Store Buscamos Home Google Ok, ya está descargado Abrimos Nos clica en más Crear un lugar Crear un lugar Colocamos un nombre Nos solicita una dirección Listos Continuamos Configuramos Configuramos el dispositivo Siguiente Siguiente Ahora está buscando Ok, ya lo encontró Estabilizamos la conexión En este momento El celular y el televisor se han reconocido Para estos ustedes también se van a dar cuenta de algo en su celular Que el Bluetooth se ha encendido En esta primera etapa el televisor y el celular están haciendo uso del Bluetooth Conectado Ahora el mensaje que tenemos en la parte superior también se refleja ahora en el celular Si es el mismo Continuamos Clic en sí Aceptamos los términos Ok, elegimos donde está conectado este dispositivo En este caso vamos a ponerlo en el dormitorio Siguiente Ok, dormitorio Continuamos Ahora nos ha aparecido la red a la cual está conectado nuestro celular Y porque en siguiente esta misma red también está conectado al televisor Siguiente Salió la red de conexión Y coincide con la misma red que tiene el televisor El televisor y el celular Ya falta poco Ok Vinculando tu Chromecast Siguiente A ver Ok Tenemos indicaciones acerca del asistente de Google Veamos siguiente Nos indica si necesitamos recibir información adicional Depende de nosotros si deseamos o no Vamos a dar en esta ocasión que no Continuamos Siguiente Vinculamos los dispositivos Ya falta poco nos indica Y nos da un resumen finalmente de lo que está conectado El dispositivo que está conectado La red a la cual está conectada Y Continuamos Dormitorio está listo Nos sale ahora Tenemos la hora local Continuamos Y tenemos una breve prueba Con respecto a la proyección Vamos a ver A ver Que nos ofrece acá Nos indica dos formas de poder proyectar Ok La parte superior Vamos a dar clic Vas a transmitir como dormitorio Que es lo que yo he elegido Si Entonces transmito Ok En este caso También me dice que yo el volumen lo puedo controlar Con las mismas teclas del celular A ver Vamos a ver Efectivamente Si Muy bien En el caso del celular Se ha quedado en imágenes Sin movimiento Todo se está realizando en el televisor Ya Puedo pausar En esta primera etapa El Chromecast me está dando Los pasos Como yo puedo controlar Listo Ahora puedo desconectar Me indica en la parte superior Detener la transmisión Y Se ha detenido Ok Me dice si He entendido Cómo se usa Las diferentes tareas Entiendo Y finalizo El instructivo Ok Ahora Yo ya tengo un icono En mi celular Donde dice Dormitorio Que es lo que había elegido inicialmente Vamos a ingresar Ok En esta parte Está la primera etapa La parte superior Indica dormitorio Tengo imágenes Que se están pasando Y En la parte inferior Interesante Me dice Transmitir pantalla A ver Vamos a darle clic Transmitir pantalla Si Voy a transmitirlo Ok En este caso Me está indicando el volumen Si A ver Ok La pantalla de mi celular Ahora Ya se encuentra En mi televisor Y si se dan cuenta Este celular No tiene La parte nativa De compartir pantalla Como lo tenía Nuestro celular De gama alta De nuestro video anterior Sin embargo No deja de que Si sea posible Transmitir La imagen De mi celular Hacia el televisor De forma inalámbrica A través de nuestro dispositivo externo El Chromecast Ok Entonces Vamos a la experiencia De conectar Y proyectar A través del Chromecast Entremos a YouTube Ok Play Ok En este momento No sé si se logra percibir Pero Siento Y a la vez Hay un Se está deteniendo La imagen Se está deteniendo El audio Ok Y pues No es tan bueno A ver Que opción Que opciones tenemos Pero antes de esto Cabe recalcar A que se debe esto Uno Puede ser el móvil Justamente Estamos usando un móvil De gama media Y si es de baja Por ahí Un poco más Puede ser El El desfase Que pueda haber Otro También La red Que tenemos El ancho de banda Que se cuenta En el domicilio También puede influir Bastante en esto Así que Tomar en cuenta Eso A ver Pero que opción Nos ofrece El Chromecast Para mejorar esto Proyectar directamente Usando el aplicativo Del televisor En este caso Como el televisor Tiene el aplicativo Nativo De YouTube Lo que va a hacer El Chromecast Es usar ese aplicativo Y proyectar En el televisor A ver Ahora si Vamos a ver Si tiene la guía A la zona Donde tiene imagen Entonces esto Es incómodo Que podemos desactivar En el usuario Vamos a desactivar Ok En el momento Que se detiene La imagen El audio Se ha resuelto Con esta conexión Así que Esa es una de las opciones Que podemos usar Para proyectar Pero en este momento Lo que si está pasando Es que Ya no estoy proyectando La imagen Así que Tengo que volver A ingresar A mi aplicativo De Google Home Y volver a Loggearme Con el producto A ver Transmitimos Suplicamos pantalla Nuevamente Transmitir pantalla Si Ahora nuevamente Ya estoy en el aplicativo Vamos a ver Otro aplicativo A ver A ver Disney por ejemplo De igual forma También Disney Nos da En la parte superior La opción Para poder Nosotros transmitir A través del Chromecast Y usando el aplicativo Propio del televisor En este caso Nuestros televisores LG Cuentan con El aplicativo Disney Así que pueden usarlo Ok O También Lo que podemos hacer Es transmitir El video directamente Como una pantalla Doble Sin embargo Sabemos que hay un poco De lagueo Como hemos experimentado En la anterior Opción Que vimos en el YouTube A ver Vamos por acá Twitch por ejemplo A ver Si 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 sienten O sea Está transmitiendo Pero Como que tenemos Pequeñas Pequeñas pausas Igual forma Tiene la parte superior Para nosotros Poder transmitirlo De forma de dormitorio Y se resuelve Este problema Y ya que nuestro televisor Cuenta con el aplicativo Twitch También puede usarlo Sin problemas En la calidad De nuestra red Lo que nos presenta Ya no hay problemas De que el audio Se detenga Tampoco no tenemos Problemas del video Está corriendo Sin problemas Con respecto a la resolución Está correcta No se ve ningún tipo De problema Ok Entonces Ya hemos tenido Nuestra experiencia De conectar Un Chromecast Un Google Chromecast Hacia nuestro televisor Entonces Vamos con las pequeñas Recomendaciones A raíz de nuestra experiencia Que hemos tenido Al conectar Nuestro celular Android Que tiene también Trabaja bajo La base de Google ¿No? Y lo hemos conectado Hacia nuestro televisor Con el Chromecast A ver ¿Qué hemos experimentado? Como lo iba diciendo En el video Inicialmente Se ha visto Una serie de lagueos De problemas Como que de conexión De poder Poner un video Que corra De forma Normal Digamos En todo momento Sino que el video Y el audio Se iban pausando 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 ¿No? Y para eso Bueno De todas maneras Encontramos una opción Donde El Chromecast Hace uso Del aplicativo Que tiene el televisor Y a través Y a través del mismo Puede generar Una forma Más estable De ver el video ¿Ok? Esa es una buena forma Que estaba usando Ahora Tomar en cuenta Lo siguiente Como lo indiqué Nuestros celulares Los celulares nativos De gama alta Vienen con Con su forma Directa De poder conectarlo Hacia el televisor Reformina Alámbrica ¿No? Con la opción Nativa Sin embargo Los celulares De gama media O los celulares De gama baja No tienen Esta opción Para esto Pues hemos usado El Chromecast ¿No? Nos hemos ayudado Esto para conectar Pero lo que si se ha experimentado Acá es lo siguiente Que el celular Ha comenzado a usar Muchos recursos Su microcruzador Pues ha comenzado A trabajar Ya con Más fuerza A usar Muchos recursos Del mismo Por lo siguiente Pues también Sientes como Que se pone lento En el celular Entre otras cosas ¿No? Pero Como se indicó Esto puede ser Lo del celular Es propio De sus propios recursos Del celular Con respecto al video Puede ser dos cosas Uno El ancho de banda Que estamos usando Nuestra red de Wi-Fi O también La misma versión De Chromecast En este caso Nos encontramos Con la versión 3 ¿Ok? Pero Esta versión No es la última Hay una última versión De Chromecast De Google Chromecast Que es La 4K Chromecast 4K Entonces Con esto Yo creo que Con el 4K De repente Ya han resuelto Estos problemas En el caso De Google Y pues Habría que Tener esa experiencia Ahora Otra cosa Que hay que tomar en cuenta Es lo siguiente En nuestro caso Nos hemos asegurado De tener un Google Chromecast El cual está escrito Acá en su caja También viene Con un sticker Que nos indica Que es un Google Chromecast Porque en Mercado Libre No hemos encontrado El logo De la G Que lo caracteriza A Google Chromecast Sino con otro tipo De logos Por ejemplo Una tuerca O la casa O la casa De Google Chromecast Entre otros Nos parece Que esos No garantizan De que podría Tener una buena conexión Quizás sea La experiencia Pues Menos favorable ¿No? Así que Le recomendamos Que sea Que este Sea original Que sea Finalmente Que tenga Los logos Correspondientes Y Pues Los stickers Que necesitan Bueno Finalmente No se olviden Darle like Y Pues Suscribirse Al canal Gracias